Y bueno, vamos ahora con Cardi B que reaccionó furiosa cuando sus fans la atacaron por publicar una foto en su Instagram con las banderas de Haití y República Dominicana juntas y un mensaje de unidad. La tacharon de ignorante, le dijeron horrores y ella por supuesto que no se quedó callada. Como saben, en la española se encuentran ambas naciones, una al lado de la otra y pues han habido en ocasiones problemas y eso pues se está viendo reflejado en la reacción a lo que tiene que ver con lo que puso en Instagram Cardi B. Vamos con Azucena Cierco que tiene su reacción. Así es, la rapera más famosa del momento se defendió con argumentos muy válidos aclarando que lo único que ella pide es paz entre las naciones. Cardi quiere unir los dos países, ella quiere unir los dos países, esto y el otro. Entonces, pero ¿cómo? ¿Cuándo yo dije eso? ¿Usted es tan loco? ¿Usted es un estúpido? Yo puse esta foto porque es un símbolo de paz. Porque no es secreto que los haitianos y los dominicanos no se llevan muy bien. Así reaccionó Cardi B a través de un Instagram Live luego de que la cantante de Raíces Dominicanas fuera fuertemente criticada en sus redes sociales por publicar estas imágenes de las banderas de República Dominicana y Haití unidas durante una de las protestas en Nueva York por la lucha de igualdad racial. En su mensaje Cardi B decía, lo que me gusta, lo que amo, unidad es lo que defiendo y de eso se trata. Pero cientos de seguidores arremetieron contra ella, tachándola de ignorante e interpretando que con el mensaje ella había querido decir que los dos países deberían de ser uno solo a pesar de la rivalidad histórica que los dividió. Pero la rapera así se defendió. Y ustedes están aquí, like, oh, oh, ella está hablando de unión porque ella no sabe la historia, ella no sabe que los haitianos invadieron la República Dominicana con los franceses por 40 años, nos trataban mal. Yo entiendo eso, pero ya la cosa pasó. Ya Haití está en Haití, ya la República Dominicana es la República Dominicana. Es un país en mitad y siempre va a ser así, pero hay que tener la paz, pero comiéndome a mí como si yo soy estúpida, si yo soy burra. Ustedes saben por qué la marcha, ustedes saben por qué le estaban marchando en Washington Heights, donde que viven todos los dominicanos, los haitianos y los dominicanos, porque queremos paz, queremos unidad. Hay que tratar a los haitianos bien como gente también. Porque tú sabes lo que ves todo. Dios lo ves todo. Y cuando el país se comienza a sentir muy presumido y opresar a la otra gente, Dios ve eso y castiga al país te entero. Te mando un huracán y te rompe todo. Cardi B recalcó que en los Estados Unidos las dos culturas sufren la misma discriminación y que por eso deben estar más unidas que nunca.